Películas animadas que lograron quitarle el Oscar a Disney Hoy son los Oscars, y una de las categorías que siempre ha causado gran interés pero a la vez también bastante polémica es la de mejor película animada, debido a que normalmente es Disney y Pixar quienes se hacen con el galardón, incluso cuando no lo merecían Así que aquí les traigo una recopilación con esas cintas animadas que lograron robarle el Oscar a Mickey Mouse 2001 fue la primera vez que se entregó este premio, compitieron Jimmy Neutron, Shrek 1 y Monster Sync Estas últimas en el apartado técnico están muy parejas, pero Shrek ganó el Oscar ya que cautivó a millones con su irreverente historia que hasta el día de hoy nos sigue cautivando 2011, Rango, Gato con Botas, Kung Fu Panda y Un Gato en París compitieron por el galardón pero Rango fue la gran ganadora al presentar una poderosa historia y una animación alucinante Además es la segunda ocasión en la que una película de Disney no está nominada en esta categoría 2006, Happy Feet, Cars y Monster House fueron las nominadas pero el pingüino bailarín se terminó alzando con el galardón Para la época en que salió su animación era alucinante, mezcló tomas reales con 3D que revolucionaron el cine Además cuenta con un elenco de voces inigual 2018, Into the Spiderverse, Isla de Perros, Increíbles 2, Minari No Minari y Ralph el Demoledor 2 La ganadora fue Spider-Man Into the Spiderverse Y con justa razón, la huella que ha dejado en la animación la estamos viviendo actualmente Es el siguiente paso de las películas animadas 2002, las nominadas fueron Spirit, El Planeta del Tesoro, Lilo y Stitch, La Era del Hielo y El Viaje de Shihiro Siendo esta última la gran ganadora Realmente las otras nominadas son grandes películas Pero El Viaje de Shihiro es excelente Y sigue siendo hasta la fecha la única película anime en haber conseguido un Oscar 2005, El Cadáver de la Novia, El Castillo Vagabundo, Wallace y Gromit Fueron las nominadas, pero fue esta última la que terminó ganando el Oscar Hasta la fecha es la única cinta animada Stop Motion que ha ganado este premio Pero eso puede cambiar esta noche, si es que Pinocho logra ganar Dejen en comentarios quién creen que ganará la categoría de mejor película animada Creen que este año otra cinta sea capaz de robarle el Oscar a Disney y Pixar Bye